Bueno, aquí está la dueña de los miércoles en Uno Más Uno, Altagracita Paulino. Tenemos hoy una educativa del consumidor. Vamos a ver. Mira, los alimentos inteligentes y la... ¿Qué es el alimento inteligente? O sea, la alimentación inteligente. Ajá. Ese es un tema. Yo voy a empezar por el final. Yo ya, el otro día yo hablé de sardinas aquí. Cuando yo hablo de sardinas, cuando hablamos de sardinas, la gente de una vez se monta a una lata de sardinas. A una latica de sardinas del conmado. La gente que vive en las costas, como la de Miche, Sábana de la Mar, toda esa zona del este, tiene sardinas frescas. Que tú la coges, la sazonas y la fríes o la haces, la haces como quieras o haces un caldo de sardinas. O sea, la cantidad de calcio y micronutrientes que tienen esas sardinas es invaluable. Por ejemplo, para la persona como yo, envejeciente, para fortalecer los huesos, es increíble lo que eso tiene. Entonces, aquí en algunos supermercados la venden y la venden bien barata. O sea, la venden como... Fresca, la salina fresca. Fresca, sí. Y la venden hasta sazonadita. La venden fresca, como a 150 pesos la libra. Pero allá, yo fui a Miche, yo compré a 50 pesos la libra de sardinas. O sea, te dan un paquete de sardinas. Sí. Que tiene siete. Yo no me traje más porque yo no podía. Entonces, ese es... Bueno, hasta para fines como de negocio. Que los pescadores la hagan llegar aquí para... Primero es barata y es tan nutritiva, saludable. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga, Marisela Mañó, que murió, que en paz descanse. Que fue de las primeras nutricionistas de este país. Cuando ella le dieron su primer empleo en el Robert Reed, que era Angelita, todo ese niño famélico desnutrido, en una semana, ella lo ponía con los cacheticos rojos. Con batata y higadito de pollo. Batata y higadito de pollo. O sea, dice, la batata es un laboratorio. Todavía la batata es de los más baratos que aparece en los supermercados. Y buena que es la batata. Entonces, bueno, te dice, bueno, pero yo me caso, ¿no? Pero eso hay variedad de comercio y de combinarla también. O sea, ¿con qué tú la combinas? Por ejemplo, los higaditos de pollo. Las mismas sardinas, inclusive, la de lata. No la vamos a satanizar. Porque también las sardinas de lata se pueden comer bien. Entonces, una cosa importante en la dieta diaria para tú mantenerte bien es incluir las frutas. Recomiendan de tres a cinco frutas diarias. Afortunadamente, tenemos fruta todo el año aquí. O sea, cuando no hay mango. El aguacate es una fruta. Aguacate que ya viene, ya está en la época de los aguacates. Pero aquí tenemos hasta guayabas silvestres. Oye, qué buenas son. Los huevos de esas guayabas son riquísimos. Riquísimos, sí. Entonces, por lo menos cinco frutas al día. Miren, los vegetales de hojas verdes, como la espinaca, la lechuga, las coles, el repollo, aportan muchísimo hierro y calcio también. O sea, como que en la dieta todavía eso se puede introducir. Lo que tenemos que hacer es tener imaginación para, como la comida es lo que está más caro en este país. Hay que tener imaginación para uno como salir de fruta. Miren, las hojas, lo de hojas amarillas, como la zanahoria, la oyama, aportan beta caroteno. Es un micronutriente que el cuerpo necesita, que está enriquecido con vitamina A para la vista, para los pulmones, la salud pulmonar. O sea, que es importante que la gente sepa eso para que haga su combinación. Las legumbres, o sea, las legumbres son, miren, los granos, la salchuela, la lenteja, los garbanzos, habichuela blanca, habichuela, de todos los colores que usted quiera. Dentro del mercado todavía aparecen, las negras son, aparecen mucho más baratas. Tienen proteínas, o sea, por ejemplo, las lentejas, que es uno de los primeros alimentos que se, que existen en el mundo, que se tenga en la historia. Son, usted puede comerse un plato de lentejas y eso igual, si usted comiera una carne, porque tiene proteínas, vitaminas, minerales, tiene hierro. Igual que los garbanzos, o sea, usted, los garbanzos tienen mil maneras de comer. ¿Y los guandoles? Lo dejé para último, los guandoles. Señores, siembren guandoles. Los guandoles se dan donde quieran. Donde quieran se dan, hasta en una latita. Mi compadre, 270 pesos una libre de guandoles, la vi yo en un supermercado ayer. Es que no hay ahora, no hay época. Entonces, pero hay que sembrar todo el tiempo para que haya, mi mamá decía, donde se siembra una mata de guandoles no crece la mala hierba, o sea, que hasta para eso es bueno tener. Altagracia, ¿cómo lograr que este tema forme parte de una política pública que llegue a los más necesitados, que no se quede solamente en clase media, verdad? Que es la que tal vez puede tener acceso a esta información y tiene más poder adquisitivo para combinar mejor lo que compra. Pero, ¿cómo llevamos eso a los barrios, a los campos? Precisamente, precisamente se me ocurrió el tema, porque el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que tiene su sede en Guatemala y que opera aquí. Ellos nos dieron una colaboración a nosotros. Nos están dando colaboración. Y nosotros fuimos a Jainamosa, por allá, a dar un taller en una escuela de nutrición. Un taller de dos horas. Vino la encargada que ella misma lo dio personalmente. Fue tan impactante que si ella se dedicara a eso, nada más, tuviéramos la zona dando talleres toda la semana. Toda la semana fue importante, porque además práctica, o sea, se llevó elementos, tomate, papa, todo, todo, para que la gente armara un desayuno saludable, armara un almuerzo saludable, armara una cena saludable. Ella colabora con el país a través de salud pública, o sea, ellos están trabajando con nosotros. Y precisamente eso que tú estás planteando, eso tiene que ser política pública, política de Estado. O sea, es la única forma de tú generalizar estos beneficios. Por moverlo en las escuelas. Nosotros trabajamos con juntas de vecinos, ese tema. En estos días vino aquí el director del INAVI. El INAVI. Y él hablaba de que se había incorporado en el menú de las escuelas la merienda con frutas en la tarde. Sí. Eso es de verdad. Bueno, el INAVI están haciendo, yo no sé si es de verdad o es mentira, pero me parece que sí. Porque la persona que está ahí tiene muy buenas intenciones. Por ejemplo, una cosa que se logró, eliminar las bebidas azucaradas. Claro, por eso. Y ya eliminaron. Era un jugo que daban antes. Eso era agua, colorante y azúcar. Te lo digo yo porque cuando estábamos en Pro Consumidor, se discutió con nosotros el asunto. Como para oficializarlo y eso. Y nosotros no aceptamos la propuesta que había por el azúcar. Y cuando eso no había, el boom del azúcar como está ahora. O sea que es un gran avance eliminar las bebidas azucaradas. Y sobre todo si es sustituirla por frutas frescas. En Estados Unidos hace mucho ya que quitaron las gaseosas de las escuelas públicas. Y mira que son los productores de Coca-Cola y de Pesicola y eso. Ellos la quitaron porque vieron con evidencia científica que no era saludable. Entonces hay una serie de cosas que es, por ejemplo. Pero entonces eso significa que estamos avanzando en alguna cosa. Sí, sí. Porque si el desayuno escolar es saludable. Yo creo que sí, pero si incorporamos como política pública. Sí, porque hay que sacar eso de la población escolar y hacerlo extensivo a toda la población. Hay que educar a las madres también, que son las que preparan la comida. Hacer comidas inteligentes, sobre todo cuando hay escasez. Tú sacas de abajo, no buscar lo más fácil, llenarle la panza de arroba a los muchachos, sino buscar dentro de las cosas que tiene la comunidad, todo lo que te pueda beneficiar. Pero el tema de los precios siempre es un argumento que se saca. Cuando dice, ah, pero qué, comer saludable es más costoso. Eso es relativo porque mira, aquí se hizo las guías alimentarias dominicanas ahora en este gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo porque son guías basadas en la realidad de cada localidad. No es una guía general del país, sino lo que yo te decía. No es por región, o sea, lo que yo decía de Sabana de la Mar y Michi, lo mismo puedo decir de Pedernales y toda la zona costera. O sea, enseñarle a la gente todos los beneficios. Ya vivir cerca del mar y inhalar, ya eso es beneficio. Entonces, consumir las cosas que están ahí, contrario a la dieta de los mediterráneos, como nosotros, Alberto y yo, de San Francisco Macoriel, Jaya. O sea, ya ahí hay que buscar otra dieta basada en lo que hay ahí. Entonces, dentro de lo que hay ahí, cuáles cosas, señalarle a la gente. Mira, yo estoy preocupada. Yo fui reportera toda la vida y cuando yo me metí a los barrios, esa muchacha estilizada, esa morenita, ahora tuve muchachas jovencitas con una barriga, y con diabetes y con colesterol, gente joven, altagracita. Sí, tiene 100% que ver con la alimentación. Bueno, déjame decirte que mi hija es enemiga mía, porque yo de merienda, hay merienda saludable, pero ella quisiera que le iban poniendo así mismo, papitas, soda, y no, mala decisiones. Tú puedes un mal día, darle algo, mi hija, los viernes ya se cena pizza, el único día viernes pizza, ellos felices. Pero ellos son de pizza saludable, que tú le agregas tu mate, maíz, le picas zanahoria chiquita. Y hacer la pasta. Pues este tema es sumamente relevante. Sí, muy interesante. Las combinaciones y que se haga como política pública. Sí, porque yo lo que no quiero es que se quede solamente en clase media. O sea, como que se pueda masificar. No, precisamente, como política pública, salud pública, si toma ese tema, empezando, miren, por la lactancia materna, una cosa que logró el INCAD en sus 75 años, yo le estoy haciendo promoción, es, ustedes se acuerdan, todos esos niños famélicos de América Latina y el Caribe, yo hicieron investigaciones, determinaron que ya eso no es, ya eso no es, ya eso, o sea, ya difícilmente en América Latina y el Caribe te encuentran niños con la cotejita afuera. Ya eso no es, en base a investigaciones. Sí, además que la región ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Económicamente. Económicamente. Es la base. Porque uno de los problemas es el acceso a los alimentos. Claro. Que hay muchas familias que no tienen acceso a alimentos saludables. Para alimentación inteligente. Y inclusive los productos orgánicos, por ejemplo, son más caros que los. Claro, que son más caros, son más difíciles de producir. Alta Gracia Paulino, se acabó el tiempo. Es más fácil producir matando plagas y cosas como la vaca, cuidándole cáncer a la gente, que una alimentación cuidada. Así es. Pues nada, vamos a seguir con este tema. Le gustó. Gracias, Alta Gracia Paulino, gracias a ustedes, damas y caballeros. Mañana otra vez nos encontraremos aquí. Mílicen, ¿verdad? Sí, sí, sí. A la 7. Sí. De Leantilla. De Leantilla.